En mi vehículo voy acelerando. De la fruta gigante vengo escapando. Les he traído el almuerzo. He traído mucho sin esfuerzo. Ya sé qué haré. Una planadora o dos construiré. Lo que quieras puedo fabricar. Con gran velocidad voy a operar. Un paseo daré y materiales buscaré. Con mi martillo voy a golpear y estos rodillos agarrar. El taladruno lo haré. Ahora con lava lo llenaré. La lava caliente lo mantendrá y eso nos ayudará. Esta fresa voy a aplanar y te la voy a dar. ¡Qué rico! La voy a comer. ¿Podrías más de estas hacer? Manzanas, fresas y calabazas haremos. Trabajándonos divertiremos. La comida vamos a apilar. Tal vez hasta el cielo. Hay algo que deben saber. Al agregar agua la comida va a crecer. Miren lo que haremos. Las sandías enrollaremos. Será chistoso pensamos. Si un poco de agua agregamos. Dentro de la sandía ha crecido la mejor comida que hemos tenido. Al lago acabamos de llegar. Es hora de descansar. Ustedes dos, ¿qué van a hacer? Oh, algo sabroso para comer. Chaputear es muy divertido. ¡Nuestro vehículo ha destruido! ¡Qué situación tan desastrosa! Ayuda, estoy atrapado en esta cosa. Aunque me da miedo, a la oruga desenredo. Gracias por haberme salvado. ¡Oh, mi estómago está dañado! La oruga se acaba de marchar. ¡Haremos algo con lo que es capaz! Lo calentamos, las partes aventamos y nuestra creación iniciamos. Lo vaciamos mientras está caliente. Un robot oruga reluciente. Ahora podemos entrar y un gran paseo dar. Profundo bajo tierra vamos y a nuestra amiga encontramos. ¡Los voy a devorar! O tal vez los dejaré pasar. Tenemos que continuar y a un amigo visitar. Ya casi hemos llegado y al pequeño orco hemos asustado. ¡No te debes asustar! ¡La diversión acaba de llegar! Soy un pequeño chico espacial y acabo de robar una pirámide genial. Estoy enojado. ¡Mi casa han robado! ¡Mamia, yo te ayudaré! ¡Un castillo de arena crearé! ¡Tillo es lo más divertido! Ahora por completo se ha destruido. Tenemos que seguir tratando. Con el helicóptero que está volando. ¡Dejamos la caja caer y los robots van a aparecer! Trabajando nos vamos a divertir. No hay material para construir. Con hojas vamos a edificar. Esta pirámide les va a gustar. ¡El viento se la ha llevado! ¡Perdón amigo! ¡Eso fue inesperado! ¡Ya sé cómo ayudar! ¡Al supermercado vamos a comprar! Con gelatina construiremos. ¡Es hora de que tratemos! ¡Esto es claramente mejor! ¡Bloques de gelatina con sabor! ¡Salen del tamaño perfecto! ¡Tenemos al equipo correcto! ¡Terminamos las paredes! ¡Ahora entrar a casa puedes! ¡Estoy muy emocionado! ¡El día me has alegrado! ¡Caminando tranquilo y campante! ¡Uno! ¡Un oso gigante! ¡Velozmente corriendo! ¡Pero me sigue persiguiendo! ¡Muy alto voy a saltar! ¡Y así me voy a salvar! ¡Lo siento oso! ¡No me vas a atrapar! ¡Pagman me ayuda a escapar! ¡Ahora mi camino sigo! ¡Gracias por llevarme amigo! ¡Algo que hacer estoy buscando! ¡Una pelota gigante está rodando! ¡Tenemos que escapar o la pelota nos va a aplastar! ¡Oh no León! ¡No podemos pasar! ¡De la pelota los voy a salvar! ¡Ahora cómo regresaré! ¡Unas vías de tren construiré! ¡El tren es muy ruidoso! ¡Lleva peluches! ¡Qué hermoso! ¡Jugar me trae mucha diversión! ¡Cuando uso mi imaginación! ¡Este avión sí que puede volar! ¡Puede mil kilómetros sin parar! ¡Giros y piruetas de lado a lado! ¡Oh rayos! ¡Ahora se quedó atorado! ¡Ahora cómo podremos bajarlo! ¡Este árbol es demasiado alto! ¡Sé muy bien a quién llamar! ¡Alguien perfecto para ayudar! ¡Bombero sube en un instante! ¡Pero sigues sin ser suficiente! ¡Lo siento niños! ¡No hay nada que hacer! ¡Bueno! ¡Al menos lo intenté! ¡Yo no me pienso rendir! ¿Usarás un trampolín? ¡Estás volando tú también! ¡Amigo! ¡Ahora yo me atoré! ¡El bombero está de regreso para ayudar a mi amigo conejo! ¡Muchas gracias señor bombero! ¡Ahora necesitamos un plan nuevo! ¡Veamos en mi libro de ciencias! ¡Amigo! ¡Tú sí te las ingenias! ¡Aprieto una tuerca y pim, pum, pam! ¡Con esta máquina lo podremos bajar! ¡Estamos a punto de lograrlo! ¡Pero la máquina se terminó desarmando! ¡Estábamos tan cerca! ¡Creo que nos faltaron más tuercas! Pequeño pajarito, ¿nos prestarías tu alita? ¡Ayúdanos a bajar el juguete de allá arriba! ¡El pajarito tiró y sacar el avioncito logró! ¡Y el pajarito de nuevo voló, pero ahora como piloto de avión! ¡Volando felizmente lo ves, pero en un árbol jamás otra vez! ¡Bien! ¡Ahora a mi vestidor! ¡Oh! ¡Pero de dónde salió ese reloj! ¡Parece que hay algo de magia en él! ¡Me pregunto qué puede hacer! ¡Al reloj voltear me hace al pasado viajar! ¡Tanto que vale aprender! ¡Pero la arena se acaba y me hace volver! ¡Lo volteo una vez más y ahora aparezco a un lado del mar! ¡Me pregunto dónde estaré, pero en mi cuarto vuelvo a aparecer! ¡Otra vuelta y estoy en la luna! ¡Saltando grandes alturas! ¡Ahora a dónde viajaré! ¿Acaso un dinosaurio podré ver? ¡Veamos si hay uno cerca! ¡Aunque pronto estaré de vuelta! ¡Me sentaré aquí a esperar! ¡Qué raro! ¡Ya debería regresar! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Me quiere comer un dinosaurio enorme! ¡Uga, buga, uga, buga! ¡Dinosaurio, vuelve a la espesura! ¡Gracias, León de las Cavernas! ¡A mí solo me temblaban las piernas! ¡Vaya! ¡Un reloj detenido! ¡Se tapó con un granito! ¡Muchas gracias otra vez! ¡Hermano, no me lo vas a creer! ¡Qué delicioso helado multicolor! ¡Lo robaré para probar su sabor! ¡Oye, devuelve eso! ¡Auch! ¡Qué horrible tropiezo! ¡No podrás atraparme tras esta reja! ¡Oh, rayos! ¡Será una celda! ¡No me quedaré así! ¡Pequeño León, déjame salir! ¡Lo siento, rata! ¡Eso no lo voy a hacer! ¡Disfruta tu tiempo en la cárcel! ¡Ahora que estás atrapado... ¡Dormiré una siesta! ¡Estoy muy cansado! ¡Pequeño León, se puede descansar! ¡Es mi momento de escapar! ¡Cariño, estoy atrapado aquí! ¡Acércame esa llave para poder salir! ¡Ya pude abrir! ¡Y tú puedes salir! ¡Ja, ja! ¡En mi trampa caíste! ¡Y a huir sin despiste! ¡Pequeño León, ayúdame! ¡Estoy encerrado y necesito la llave! ¡Pequeño Orquita, ¿y la rata dónde fue? ¡La llave tampoco puedo ver! ¡Escucha mi bebita llorar! ¡Pequeño León, ¿por qué la has de encerrar? ¡A mi pequeña rescataré! ¡Aún sin esa dichosa llave! ¡Amor, ya todo está bien! ¡Esta celda no volverás a ver! ¡Esto es libertad! ¡Pero cómo me han vuelto a encerrar! ¡La rata a nuestro cuerno ha robado! ¡Te atraparemos! ¡He gritado! ¡Mientras él con un bocadillo, tomaremos su auto rapidillo! ¡Rápido aceleramos y perseguimos! ¡Tras la pista de la rata seguimos! ¡La rata escapa de la ciudad! ¡La alcanzaremos a la brevedad! ¡Muy profundo conducimos! ¡Entre fósiles y huesos nos metimos! ¡Ahí está la rata malvada! ¡Lanza una flecha afilada! ¡Aprieto el botón una vez! ¡Saltamos y quedamos al revés! ¡Los atraparé a la siguiente! ¡No me detendrán ni al presidente! ¡En la profundidad descansando! ¡¿Quién está molestando?! ¡Hola, monstruo grande y sombrío! ¡Toma esto para que no tengas frío! ¡Tranquilo! ¡Te voy a ayudar! ¡Así en la noche podrás descansar! ¡Ahora le decimos hasta luego! ¡Y bajamos a continuar el juego! ¡Al fin el cuerno hemos encontrado! ¡Ese puente se ve desgastado! ¡También mucho rechino! ¡Ven aquí, rata cretina! ¡Jalo la palanca y destruyo el camino! ¡Disfruten su triste destino! ¿Este es el fin realmente? ¡Lo sabremos próximamente! ¡Un gran regalo recibiré! ¡Qué emoción lo abriré! ¡Este regalo no me ha gustado! ¡Yo quiero un muñeco helado! ¡Pequeño Orgo, no vayas a llorar! ¡Algo genial voy a intentar! ¡Solta al ladro para poder! ¡Un hombre de nieve hacer! ¡Muñeco de nieve verdadero! ¡Tres bolas de nieve por el agujero! ¡El muñeco voy a crear! ¡Tres bolas de nieve voy a apilar! ¡Una gran sonrisa le voy a dar! ¡Creo que le gusta este lugar! ¡Oh no! ¡Se está derritiendo! ¡Eso me está entristeciendo! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡En dos segundos vas a ver! ¡Mira lo que acabo de encontrar! ¡Estos diamantes nos van a ayudar! ¡Los diamantes apilamos y ya casi lo terminamos! ¡Esto hará una nariz perfecta! ¡Una gema colorida y recta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te vas a alegrar! ¡Y ahora me voy a escapar! ¡Hola, hola! ¡Dame comida! ¡Necesito una gema colorida! ¡Estas gemas devoro! ¡De verdad las adoro! ¡Cuánto me divierto! ¡Es genial estar despierto!